La Superintendencia de Bancos proyectó que Panamá saldrá de la lista gris en el año 2020. Con confianza en la próxima reunión del gobierno de Panamá con corresponsalías bancarias en Nueva York, el Superintendente de Bancos espera que en mayo de 2020 el país salga de la lista gris del Grupo Acción Financiera, Gafi. Muy bueno, muy alentador. Creo que la visita que va a hacer el presidente próximamente a Nueva York a reunirse con los bancos corresponsales más importantes es un paso correcto, importante. Dar un mensaje muy claro de transparencia de Panamá, de que hay un plan de acción muy concreto para resolver en el menor tiempo posible, corregirlo. Fernández señaló que están organizando próximas acciones de trabajo. En estos momentos se están elaborando o afinando los planes de acciones concretos, para que podamos en una forma muy clara y rápida poder demostrar acción. Y aquí no es tanto la parte de leyes, porque tal vez haya que hacer un par de modificaciones. Lo más importante es efectividad. La Superintendencia de Bancos se manifestó segura de que en esta ocasión el sistema bancario no perderá corresponsalías por la excelente reputación que ha demostrado el sistema. Ciara Morris, Econews.